Wilton Vargas de Tecnético.com, desde Mobile World Congress, aquí en Barcelona. Una de las cosas que siempre queremos ver es tecnología nueva, y de hecho, eso se trata este vídeo que van a ver a continuación, y es de la compañía que está localizada en Noruega, se llama Thinfilm, y están presentando una interesante propuesta de integrar tecnología en cosas que realmente no se piensa que uno la va a encontrar, y específicamente tenemos aquí unas botellas de un licor muy conocido que se llama Johnny Walker, específicamente Blue Label, y en este caso, Thinfilm está queriendo presentar como propuesta lo que es la integración de electrónica en la botella, pero no dentro de la botella, sino en la etiqueta como tal. Esta etiqueta que ustedes están viendo aquí tiene tecnología, tiene tecnología que es habilitada por algo que se conoce como NFC, que es lo mismo que se utiliza para Apple Pay, para Google Wallet, y todo ese tipo de cosas, y también para aquellos que utilizan teléfonos con Android, que se pasan de foto a foto acercando los teléfonos, eso es por medio de tecnología NFC. Pero lo que sucede aquí es que esto va a permitir que fabricantes de productos como lo es el fabricante de Johnny Walker, pues pueda, en el caso específico de mercadeo, ofrecerle una experiencia distinta o interesante al consumidor. En este caso, voy a pedir que uno de los representantes de Thinfilm nos muestre cómo, utilizando un teléfono regular y haciendo el acercamiento a la botella por medio de NFC, automáticamente, y obviamente uno tiene que tener una aplicación para ello, pues active este mensaje, que en este caso lo que la empresa de Johnny Walker quiere hacer es darle dos tipos de experiencias distintas al consumidor de este producto, antes de abrirlo y después de abrirlo. Y ahí en la pantalla está mostrando un mensaje que le está preguntando al consumidor, ¿está listo para abrir tu botella de Johnny Walker Blue Label? Bueno, pues una vez la botella se abra, como en este otro ejemplo, pues simplemente el sensor o la electrónica que está aquí integrada, no solamente va a mostrarle un mensaje distinto, sino que va a saber que la botella ya ha sido abierta, porque pues tiene unos sensores que así lo permiten. Entonces ahora vamos a acercar el teléfono a la botella ya abierta y ustedes pueden ver que el mensaje ha cambiado totalmente, porque pues en este caso, la gente de Johnny Walker quieren darle pues una especie de experiencia distinta, un mensaje distinto, ya que se ha detectado por medio de la electrónica de la etiqueta que la botella ha sido abierta. Y esto tiene un montón de aplicaciones, no solamente para nosotros los consumidores, sino también para, por ejemplo, la misma industria que por medio de este tipo de electrónica puede tener la oportunidad de conocer pues el origen y el destino de los productos a medida que viajan. Y de hecho tenemos una demostración en cuanto a eso por medio de este escáner, que realmente es un teléfono, pero es un teléfono diseñado para uso industrial y que por medio también de NFC puede mostrar la fecha cuando se embotelló ese licor, el modelo, el destino y la cantidad de donde se origina esa botella o esa unidad en particular. Esto permite que los empresarios, las empresas, las tiendas, etcétera, pues puedan sin duda alguna tener información de dónde viajan sus productos y esto permite que pues haya un mayor control. El futuro de estas aplicaciones de la tecnología de FinFilm parece que no tiene límites y una de las cosas que ellos están pensando en que integrar más adelante en el futuro lo es el poder integrar un sensor de temperatura que permite que, por ejemplo, si estamos consumiendo, vamos a comprar un artículo en una tienda, pues que esto nos pueda dar información al acercar nuestro teléfono de si está la temperatura correcta y un montón de otra información que puede ser muy, muy útil. Así que prepárense porque la tecnología está llegando a lugares insospechados, inclusive a la botella de tu licor favorito. Desde el bus de FinFilm, que ellos son originarios de Noruega, para tecnético.com en la cámara, James Lynn y Wilton Vargas.